Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hoy vamos a reflexionar sobre este interesante tema que nos enseñaron de niños y urbanidad no solo es para los urbanitas, para los citadinos, es para todos los seres humanos. No importa la edad que tengas ni el lugar donde vivas, debemos siempre respetar. Saludamos y damos la cordial bienvenida a nuestros amables oyentes. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Mariana. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Importante es hablar de urbanidad y acompañada de buenos modales. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, Mariana y a todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Como somos seres sociales, la urbanidad es un conjunto de leyes, normas y buenos modales que se ha creado por el ser humano para poder convivir en sociedad y que se pone de manifiesto en el respeto hacia todos los que nos rodean, no solamente las personas, sino también la naturaleza, los animales. Nosotros mismos debemos autorespetarnos, trabajar sobre nosotros mismos para tener el autocontrol y así mismo ser prudentes, así mismo ser respetuosos, en algún momento cariñosos, cuando debemos serlo con nuestros seres queridos. Pues realmente nunca es tarde para concienciarnos al respecto. Efectivamente, Carlos Alberto, y es que todas las palabras que en tiempos se designaron en cuanto a la buena educación, pues hoy debemos decirlo, han caído en desuso. Estamos hablando de modales, cortesía, urbanidad, compostura, pues son conceptos desaparecidos del lenguaje habitual. Y también me atrevería a mencionar que desprovistos de significado para las generaciones más jóvenes, porque aunque el lenguaje no crea, la realidad sí sirve para algo, sirve para ordenarlo y para darle un sentido. Esa parafernalia que encumbró a los buenos modales, pues fue parte irrenunciable de la educación de cualquier niño. Más aún de cualquier niña, y hasta hace 40 años debemos preguntarnos hoy por qué ha dejado de serlo. Hay que imputar el cambio a la llegada de la democracia y de las libertades, y que hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y esto sí es efectivamente malo, el que hayamos olvidado modales, civismo, urbanidad, ¿es posible recuperarlo? Porque hoy para muchas personas la urbanidad se considera algo casi que perdido. Qué lindo es creer a los niños diciéndoles que al adulto se les respeta, que mientras papá y mamá están hablando, o el abuelo o la tía, pues ellos no deben, como se dice muy popularmente, meter la cucharada y empezar a opinar de algo que ellos no saben. Si bien no se les está coartando su libertad, pues sí que empiecen a sentir que existen límites, porque hoy en día parece que son los niños que están criando a los padres. Así es, Mariana, y es que en realidad todos deberíamos de regirnos por un mismo principio y poner en práctica todos los buenos modales que nos abren las puertas hacia el futuro. Así podríamos lograr la sociedad ideal formada para hacer el bien a toda la comunidad y enfatizar en la necesidad de rescatar esos valores éticos y morales a través de la enseñanza de la urbanidad, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, para garantizar la formación del hombre amoroso, educado, culto, sencillo, en otras palabras, más sensible a sus semejantes. Eso es fundamental teniendo en cuenta que cada uno es un ser individual, pero que al mismo tiempo reflejamos una idea concisa de una sociedad en armonía. Y como dice una famosa frase de un escritor, el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su verdadera imagen. ¡Qué maravilloso! Definitivamente la urbanidad no pasa de moda, ni pasará de moda nunca, porque como usted bien lo decía, la sociedad ideal es la sociedad en armonía. Hay que rescatar la armonía y como bien lo decía Marian en sus reflexiones, una serie de comportamientos siempre se espera lo mejor de lo mejor de la otra persona para que la convivencia sea pacífica y en sociedad. Por lo tanto, vale la pena que interioricemos lo que significa la urbanidad, este comportamiento que debo tener de la mejor manera como ser humano, la consideración para el otro. No importa si es mi amigo o es una persona que me encuentro en la calle o en el tráfico o en el bus o en cualquier parte, puedo ser educado, cortés, considerado y así mantengo la armonía, el respeto. Vale la pena entonces interiorizar la urbanidad. Carlos Alberto, Julieta y oyentes, es entender que la urbanidad debe ser parte hoy de la educación de nuestros niños, porque sabemos que en el pasado pues había una forma de educar que fue un poco tal vez exagerada, lo mencionaba ahora. Había maltrato de parte de los profesores hacia los alumnos, pero también hay que entender que con el paso del tiempo pues echaron por la borda todas esas convenciones sociales sobre la base implícita de que las buenas maneras eran prejuicios, trasnochados e inútiles, y que marcaban barreras innecesarias entre el menor y el adulto, que tintaban de hipocresía esas relaciones que debían ser más bien naturales. ¿Y por qué aprender a contenerse en lugar de permitir que cada cual se comporte a su antojo? ¿A quién pueden beneficiar las represiones si no a quién tenía poder para imponerlas? Entonces toda esta liberalización con el paso de los tiempos hacia una costumbre pues era bien intencionado y había que desprenderse de mucho lastre autoritario y así se hizo, pero ahora, hoy en día, estamos lamentando haber ido tan lejos, porque al mismo tiempo pues cambiaron todos esos instrumentos de socialización, vino la televisión, programas donde el mayor objetivo pues era enganchar la audiencia infantil o la adulta al precio que fuera, y se aceptó el lenguaje incorrecto y chavacano. Empezó a estar bien vista la blasfemia, la palabra soez, las salidas de tono eran casi que divertidas, incluso en boca de los personajes públicos pues empezó a adoptar la crítica fácil que recurría a la urla y no al argumento, y digamos que nos volvimos todos un poco cínicos en el sentido en el que los antiguos filósofos griegos pues no sabían distinguir la crítica social de la mala educación y se jactaban de incumplir las normas sociales más aceptadas. Por ejemplo, Diógenes fue uno de ellos, él vivía en una cuba de vino, se exhibía desnudo y él mostraba cómo hacían sus necesidades casi que al aire libre, y así daba en tener su desacuerdo con el sistema y con los abusos de poder. Entonces hoy debemos reflexionar, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos perdiendo esas buenas maneras del arte? ¿Incluso hasta qué se está utilizando para decir que no estoy de acuerdo con lo uno o con lo otro? Toda la vida ha existido quienes de alguna manera estén en desacuerdo y exhiban su cuerpo y marchen de una manera, de otra, que no es lo ideal, que deberíamos todos tener primero en mente lo que yo estoy haciendo. ¿Está afectando el niño de 2, 3, 4, 5 años que me está viendo? Si le estoy entregando, si soy un productor audiovisual, le estoy entregando un buen mensaje a los niños, a las niñas, en los programas de adultos o todo lo contrario, estoy fomentando la fractura de la familia, siempre estoy creando, por ejemplo, telenovelas donde uno engaña al otro, y esto los lleva casi que a terminar en crímenes pasionales o si soy productor de un programa de niños. ¿Será que les estoy enseñando cómo una cerdita en forma de muñequita es grosera con el papá cerdito, como es el caso de Peppa Pig? Por ejemplo, qué importante es recuperar, rescatar, y esta es una frase muy suya, Carlos Alberto, y es que rescatar las buenas costumbres, rescatar las buenas maneras, rescatarla, así que lo moral, rescatar lo indispensable para que hoy en día pues no se fomenten los malos mensajes ni en la televisión, ni en la radio, ni en tantas producciones que día a día salen, sino que volvamos al valor inicial de la familia y también la entendamos como la base de la sociedad. Marían, sabe que me ha encantado esto que usted ha reflexionado, porque lamentablemente hoy lo más importante para los productores audiovisuales, algunos, no todos, es el fin económico, y cuando hay ese fin económico no se piensa en los efectos que pueda causar la producción, y se han realizado muchas películas que realmente no tienen un mensaje constructivo, edificante en los niños, en los jóvenes, en los seres humanos, no importa la edad, a veces puede influir de la peor manera en la emoción, en la psiquis, y hay personas que son débiles, y lamentablemente se dejan arrastrar por todas estas malas orientaciones que pueden ocurrir en un determinado momento, y si es un niño y comienza a ver series y piensa que la sociedad, que el mundo real es así, pues a veces puede lograr comportamientos no deseados por la misma sociedad, pero lamentablemente está en el cine, está en las películas, y no podemos negar que hay películas constructivas, edificantes, agradables, que realmente cuando las vemos decimos qué lindo mensaje, pero hay películas que realmente destruyen, lastiman la sociedad, o lastiman la imagen de un país, o lastiman la imagen de una sociedad. Qué interesante también poder profundizar en el tema de lo que nuestros niños están aprendiendo, y es que cada día existen aprendizajes y descubrimientos, modas y conceptos actualizados, pero sin darnos cuenta, olvidamos y desestimamos algunos de los más antiguos e importantes modales, y cada vez los vamos sacando de nuestra vida, por lo tanto las nuevas generaciones comienzan a crecer sin ellos, y pues nos referimos a este tema tan importante, empiezan a crecer sin las reglas de urbanidad, y las reglas de urbanidad tuvieron su inicio cuando el hombre comenzó a mezclarse socialmente, eso es un dato muy interesante, entonces se establecieron ciertas formas, reglas, conceptos, modales de respeto al prójimo, y de la forma más elegante y apropiada de relacionarse con las demás personas, todas estas reglas fueron poco a poco mejorando y cambiando de acuerdo a las épocas y a la evolución del hombre, fueron adaptadas a las diferentes sociedades, climas, clases, en las diferentes escalas sociales, nacionalidades, y cada grupo adoptó ciertas maneras de relacionarse, pero siempre estaba el respeto, el amor por el prójimo, la tolerancia, y son valores que no debemos perder y que debemos inculcarle a nuestros niños, las reglas de urbanidad que deben seguir en tanto en la escuela, por ejemplo, cuidar las instalaciones, respetar los compañeros, a los maestros, que son una fuente de autoridad para ellos, cuidar los equipos escolares, también en el hogar, enseñarles a amar a la familia, ayudar en la casa, ayudar a nuestros padres, respetarlos, honrarlos, son cosas muy importantes que no podemos perder y que nunca van a pasar de moda. Qué bonito esto que acaba de contarnos Juliette, Carlos Alberto y oyentes, porque nunca debe pasar de moda. Les cuento que, por ejemplo, Manners Before Morales, esto lo escribió Oscar Wilde, y a la traducción es Maneras Antes Que Morales, en boca de un personaje de la obra El Abanico de Lady Windermere. Las buenas maneras son el principio de la moral, así lo mencionó Oscar Wilde, y las formas humodales cultivadas no reprimen emociones, sino que las reconducen. Mucho por reflexionar con este tema de urbanidad, que nunca, nunca pasará de moda, y que realmente, hasta el momento, estamos preocupados, los seres humanos, cuando vemos las noticias de descortesías, de abusos que se realizan en nuestra sociedad, de unos a otros, pero se está perdiendo el respeto, se están perdiendo los valores, se están perdiendo las normas que permiten la sana convivencia. Debemos restaurarlas, debemos recuperarlas. Si yo las recupero con mi familia, en mi hogar, reflexiono sobre cada uno de los valores, las cosas que debemos hacer, si la enseño a los niños, no tendré que lamentarme después. Por eso no desaprovechemos el tiempo, ni la niñez, las etapas maravillosas de nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de enseñar los valores, de enseñar la espiritualidad, de enseñar el respeto a la vida, a los animales, a la naturaleza, a los seres humanos, a respetar lo ajeno, si no es mío, debe ser de alguien, y debo respetar eso que está allí. Al mismo tiempo, la educación, como bien ustedes lo han reflexionado, el agradecimiento, decir gracias, es una palabra poderosa, mágica, maravillosa, una persona agradecida con la vida, a levantarse todos los días y dar gracias a Dios por la nueva oportunidad, por el abrir los ojos y tener la vista, la vista del paisaje, tener los oídos para escuchar las aves, tener la respiración para el respiro natural, no importa en la situación que estés, pero si tienes la vida, lo más importante de la vida es la vida misma, y hay muchas oportunidades, y se puede trascender cualquier dificultad, con fe, con optimismo, practicando acciones sencillas, cuando menos pensamos, la situación grande queda atrás, o queda solucionada, vale la pena siempre estar en restauración, en reeducación, para poder ser un maravilloso ser humano, esa es la misión de todo ser humano, tener tranquilidad y paz en la conciencia, y la urbanidad es una de las tantas herramientas que existen para mantener la armonía, y la armonía es un principio del amor. Y precisamente les quiero compartir un poema, un escrito de un autor llamado José Rosas, que es hermoso y lo escribió precisamente para este tema tan importante de la urbanidad, lo voy a leer para que reflexionemos en él, dice, la generosa bondad unida a la cortesía es, niños, la urbanidad, la urbanidad es la guía del hombre en la sociedad, el niño bien educado sigue siempre con cuidado los preceptos que ella enseña, que el que sus reglas desdeña es por todos despreciado, el que cifra su placer en herir y aborrecer no es estimado jamás, quien no quiere a los demás no puede hacerse querer, la urbanidad verdadera no es un vano fingimiento, no es fórmula lisonjera, sino la franca y sincera expresión de un sentimiento, sentimiento generoso, de noble fraternidad, sentimiento de bondad que con lazo de cariño nos une a la sociedad. Juliette, qué lindo poema y qué lindo que usted haya resaltado de esa manera tan bonita este tema de la urbanidad, citando un autor tan interesante, porque eso es la urbanidad, es como esa base con la que uno puede seguir toda la vida y con la que también lo enseña a uno a diferenciar en qué momento la estamos dejando de lado y también debemos aprender cómo cultivarla día a día, es darle el valor a la familia, a los niños, a su etapa de inocencia, es darle el valor a todas las personas, como lo dice Carlos Alberto, sin distingos de clase, color, política, religión o limitaciones. Sabe que ahora que ustedes, y Marían lo ha hecho aquí en muchas oportunidades, poemas, y nos alegra muchísimo Juliette por esa reflexión, por ese poema, pues yo tengo un menú para la familia feliz y es que no debemos olvidar muchas de las cosas lindas que son ingredientes para vivir en armonía. El refugio de todo ser humano es su casa, es su hogar, y allí debemos ser respetuosos, debemos manejar normas de urbanidad, aunque creamos que son para la ciudad o que son para la calle, no, la urbanidad está en ti y debe reflejarse a través de ese sentimiento maravilloso del amor. Por eso hay un menú para una familia feliz que dice así, Toma dos dedos de paciencia, una taza de bondad, cuatro cucharaditas de buena voluntad, una pizca de esperanza, una dosis de fe. Añade dos puñados de tolerancia, una cucharadita de simpatía, una cuchara de esa planta rara que se llama humildad, y mucho buen humor. Condimenta todo con mucho amor, deja cocer a fuego lento y tendrás una familia feliz. Cuida la armonía en ti para que puedas transmitirla a los demás. Qué hermoso mensaje nos ha dejado Carlos Alberto. En conclusión, la paciencia, la bondad, buena voluntad, esperanza, la fe, tolerancia, simpatía, humildad, buen humor, son valores que de verdad debemos implementar en nuestros niños, en nuestros hogares, para poder vivir en armonía, para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También algo muy interesante es que debemos inculcarle a nuestros niños, incluso desde que son unos bebés, ellos pueden tener el primer contacto al nacer con sus padres y familiares, y allí es donde comienza la educación. Por eso los padres deben tomar como primeras normas de educación, unos puntos que voy a nombrar que son muy sencillos, pero que nos pueden de verdad servir muchísimo en cada hogar. Hablar en voz baja, con dulzura, calidez y seguridad ante el bebé en la cuna, desde que son pequeñitos, que ellos vean y sientan esa dulzura. No discutir jamás delante del niño y mucho menos decir malas palabras. Dar el ejemplo siempre, no realizar nada obsceno, no criticar ni hablar mal de otras personas, inclusive de familiares, delante de los niños, mantener una disciplina general en todo momento, tener orden, respeto de los horarios, cumplimiento de diferentes trabajos, buena administración y buenas relaciones humanas, con amor, con bondad, con humildad. Muy importante poder compartir todos los días en familia, dándole el ejemplo con una buena unión familiar, buenos modales, enseñarles a cumplir sus deberes, desde las tareas de la escuela, hasta el cumplir compromesas y ofrecimientos a otros niños o personas. Así, les enseñaremos a ser hombres y mujeres de palabra, que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Desde bien pequeños, también es importante darle el ejemplo y mostrar que el saludo, aunque no conozcamos a la persona, es básico para dar una buena impresión siempre, hablar correctamente el idioma que tengamos, las palabras adecuadas, ser sociables, poder sostener una conversación con cualquier tipo de persona, y ser cortés ante todos. También es muy apropiado tratar de evitar discusiones en tonos alterados, y bajo estados emocionales extremos. Una sonrisa junto a una disculpa, es la mejor forma de evitar altercados desagradables. Respetar también la puntualidad, y de no poder, por ejemplo, asistir por causas ya inevitables, comunicarlo a tiempo. Todas estas son tips y detalles que marcan la diferencia. Practica los principios básicos para el buen comportamiento. No importa la edad que tengas, o la situación económica que tengas, todos debemos vivir en sana paz, en sana convivencia. Desactivar el odio, la codicia y la maldad, para que todos practiquemos la paz. Viviremos con la maravillosa atmósfera de la paz. Esa paz que encontramos cuando hallamos una manera de un buen vivir, de un mejor convivir, de aceptar mejor a los miembros de nuestra familia, de también, como hijos, entender quién es la autoridad, y también, comprender que los abuelos, por ejemplo, que tienen tanta sabiduría, que se les ha permitido vivir tantos años, criar hijos, pues casi que tienen una maestría de lo que es el buen vivir, escuchémoslos, no los echemos fuera. Así es, Marían y Carlos Alberto, qué linda reflexión, y qué importante tema hemos tratado el día de hoy. Procuremos cada uno implementarlos, y aportar a nuestra sociedad, amor, tolerancia, buenos modales, y que nuestros niños crezcan en esta atmósfera de paz, como acabamos de escuchar en la canción del grupo musical, para vivir contento, y no nos olvidemos que el comportamiento, es un espejo, en el que cada uno muestra su verdadera imagen. Sabe que estamos en otros tiempos, en los que se enseñó en algún momento, la urbanidad de Carreño, en las personas mayores, cuando se habla de urbanidad, se piensa en ese librito, de la urbanidad de Carreño, que nos lo exigían en la clase de urbanidad, y nos enseñaban el comportamiento, para cualquier lugar, en la mesa, en la calle, en la casa, en la iglesia, bueno, en cualquier lugar. Hoy debemos restablecer las normas, las reglas, porque hoy tenemos un celular, también hay urbanidad con el celular. Por ejemplo, si usted llega a una iglesia, a una conferencia, o a una clase, ponga el celular en vibración, o apáguelo momentáneamente, o déjelo en silencio. Y si va a responder la llamada, no grite, no manote, no se levante, y pise a todos los de la fila, para salir rápido. Hay muchas normas, que debemos practicar hoy en día. Hoy tenemos la tecnología, y la tecnología, vino para ayudarnos, en muchos aspectos. Pero, a pesar de todo, debemos conservar, los principios, del respeto, los valores, las virtudes, que debemos tener, como seres humanos, no importa, el celular que tengamos, en la mano, no importa, digamos, donde estemos, siempre, debemos, comportarnos, de la mejor manera, sin distingo, de clase, color, política, religión, o limitaciones. La urbanidad, esa que no podemos, olvidar, Carlos Alberto, Juliet, y oyentes, muchísimas, reflexiones, acerca de este lindo, e interesante tema, y debemos cultivarlo, día a día, enseñarlo a nuestros niños, enseñarlo también, a nuestro grupo social, en nuestro trabajo, entender que, es necesario, que recuperemos, restauremos, la urbanidad, en nuestras familias, Carlos Alberto, y a nuestros oyentes, les agradecemos también, y les recordamos, las redes sociales, Facebook, nuestro oxígeno oficial, Gaya Tierra Viva, portales web, www.nuestrooxigeno.com, www.gayatierraviva.com, donde pueden, escuchar nuevamente, este programa, en www.calirradio.co, y recuerden, que también tenemos, canal de YouTube, el grupo musical, para vivir contento, y de nuestro oxígeno oficial, para que activen, la campanita, y se suscriban, estén atentos, a nuevas publicaciones, y recuerden, que nos pueden escribir, al whatsapp, 316-830-6307, Pues muchas gracias, Marian, muchas gracias, a usted también, Juliet. Muchas gracias, Marian, Carlos Alberto, por este importante, espacio, interesante tema, no olvidemos, que por último, que ser amable, es más importante, que ser sabio, y entender esto, es el principio, de la sabiduría, y que la urbanidad, nunca pasará de moda, a nuestros oyentes, muchas gracias, por estar atentos, y escucharnos. Pues muchas gracias, a ustedes, amables oyentes, por escucharnos, por sintonizarnos, en esta emisora, por escuchar, los archivos, podcast, si quiere repetir, este programa, o cualquier otro, de los que hemos, ya realizado, pueden conectarse, con calirradio.co, o las redes sociales, que siempre menciona, Marian, en este programa. Amables oyentes, muchas gracias, en nombre de, Marían Aguilar Quintero, Juliet Mora, Oscar Giraldo Ceballos, Andresa Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra, y esta emisora. No olvidemos, que la urbanidad, y la cortesía, no tienen límites geográficos, sino, de educación, porque la cortesía, los modales, la educación, la atención, las normas de comportamiento, el buen modo, el tacto social, la cultura ciudadana, y trato digno a sí mismo, y a los demás, te permite, que las personas, aprendamos a convivir, pacífica y armónicamente, en ambientes sanos, con libertad, responsabilidad, justicia, equidad, y mucho orden. Recuerda, que si quieres escuchar, más contenido, como este, educativo, debes darle like, suscribirte, y activar la campanita, para que te lleguen, todas las notificaciones. Un abrazo familiar. Un abrazo familiar.